¿Qué opinan los usuarios y qué hacemos los bibliotecarios? De discutir en general si las bibliotecas deben o no estar en la web social, qué papel deben cumplir en la web para los usuarios y al final plantear algunas ideas sobre cómo mejorar estos servicios. Así que como les contaba, esos son los tres grandes temas de los que vamos a hablar hoy. Primero, la mayoría de la literatura sobre la web social que leía haciendo la tesis y que venía leyendo antes dan por asumido que la mayoría de los usuarios se encuentra utilizando la web social, lo cual es verdad. Y entonces, a través de esa premisa, dicen por qué no deberían hacerlo las bibliotecas. Las bibliotecas tienen que ir hacia donde está el usuario, ¿verdad? ¿Qué opinan de eso? ¿Quieren comentar algo? ¿Están de acuerdo? ¿Piensan que hay que pensar un poco más? ¿Hay que estar ahí solo porque el usuario está? Ok, esas eran las preguntas que yo me hacía y que me parecía que si bien intuitivamente me parecía correcto, necesitaba algún dato concreto que probara esa afirmación. Entonces empecé por hacerme ciertas preguntas. La primera de ellas, ¿Quieren encontrarse los usuarios con la biblioteca allí? ¿O es, por el contrario, un lugar a donde van luego de terminar la actividad académica? Un lugar que simplemente lo ven relacionado al ocio, al entretenimiento y a la vida personal. Entonces me parecía importante no asumir cosas, sino averiguarlas. Si el caso es este, si los usuarios utilizan la web social solo con fines personales, entonces la presencia de la biblioteca allí será vista como una intromisión en lugar de una ayuda. Entonces estaremos, de cierta forma, dañando lo que queremos lograr, que es acercarnos al usuario. Si el usuario no espera que la biblioteca esté allí y no quiere que esté allí, sería una forma de dañar la comunicación en lugar de mejorarla, ¿no? Por ejemplo, pongamos el caso de que el usuario sí tenga, utilice Facebook, pero lo utilice más porque allí está su red de amigos y no lo utilice de forma académica. Por otro lado, tal vez Twitter sí lo utiliza de forma más profesional. Entonces, entender cómo utiliza estas herramientas es clave para desarrollar los servicios. No todas las herramientas son iguales. Cada una tiene que tener su función y tenemos que planificar el servicio de acuerdo a la utilidad que le da el usuario a cada una. Algunas más profesionales, otras más personales. Piensen, por ejemplo, en el uso que ustedes le dan a las herramientas de la web social. ¿Con cuáles se conectan con su familia? ¿Cuáles usan para trabajar? ¿Mezclan los dos ambientes? Todas esas preguntas son las que guiaban la investigación que yo quería realizar. Para eso, y ahí abajo está el link a la tesis completa, por si alguien la quiere ver después, es que me propuse los siguientes objetivos. Por un lado, explorar la situación de las bibliotecas uruguayas, ver qué servicios brindan actualmente y cómo cambió la situación en los últimos años. Por otro lado, identificar la opinión de los usuarios, la percepción que tienen de nuestros servicios. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo veía que las bibliotecas uruguayas estaban gastando muchos recursos, incluido el entusiasmo de la gente a cargo de esos servicios, y de repente, a primera vista, parecía que el retorno no era el esperado y que la interacción con los usuarios no era alta. Y entonces me pretendía averiguar si esto tenía que ver con los servicios en sí de la biblioteca o con la percepción de que el usuario tiene esas herramientas. De repente, no les servía usarlas de forma académica. Otro de los objetivos era comparar el uso que hacen con fines personales y profesionales fuera de la biblioteca. De repente, pensé que si ellos ya hacían uso profesional de estas herramientas, no les iba a parecer tan raro encontrarse con la biblioteca allí. En cambio, si no tienen ningún uso profesional, tal vez les parecía que estaba fuera de lugar. Como les venía contando, la mayoría de los estudios que encontré suelen describir un plan adoptado por alguna biblioteca, qué estrategia usó para entrar en el mundo de la web social, qué objetivos tenía en mente cuando entró. Otro gran grupo de estudios quieren averiguar qué herramientas usan y proponen casos de estudio, por ejemplo, cómo la biblioteca tal usó Twitter para relacionarse con los usuarios. Y por último, un tercer gran grupo de estudios que son los que investigan la actitud y la posición del profesional ante estas herramientas. Pero como ya les decía, no encontré pocos que estudiaran la actitud de los estudiantes hacia el uso profesional o académico de las herramientas, y menos aún en el ámbito particular de la biblioteca. Entre los argumentos que los estudiantes mencionan a favor del uso educativo de las redes sociales y de otras herramientas de la web social, está la conveniencia. El decir de, puedo conectarme y preguntar, consultar a la biblioteca desde donde estoy. La rapidez, porque ellos esperan generalmente una respuesta en tiempo real, por ejemplo, el caso del chat. La flexibilidad, porque estas herramientas se adaptan al usuario, son continuamente actualizadas, van evolucionando a medida que los usuarios las utilizan. El anonimato, porque también es importante para algunos no tener que identificarse con sus datos personales, sino poder preguntar o consultar a través de un alias. La facilidad de uso, porque en general las herramientas de la web social no necesitan un manual, es simplemente entrar y empezar a utilizarla, y con el uso mismo vas aprendiendo. Y la posibilidad de trabajar en colaboración, que es uno de los grandes rasgos de la web social. Pero por otro lado, lo que los estudiantes tenían en contra del uso educativo de las herramientas de la web social, es, por ejemplo, la calidad de la información. Mucha gente duda, hoy en día, de lo que encuentra en la web. Algunas publicaciones no están correctamente, no se distingue correctamente, por ejemplo, el autor. Que, o sea, si es confiable o no esa información. Es difícil a veces saber, porque no es tan estandarizado un sistema de reconocer la autoría. Algunas páginas ni siquiera tienen esa información. La seguridad es otra contra para el uso, es tanto de los datos. Lo que hoy está online, mañana puede no estarlo. De repente tenemos un dato que sacamos de la web y mañana queremos ir a corroborarlo y esa página ya no existe. Y la seguridad de las personas también, porque a veces compartiendo demasiada información personal, podemos ponernos en peligro de alguna manera. Que eso también tiene que ver con la privacidad. Otro de los contras es que no está ampliamente difundido el uso de estas tecnologías en la educación. Entonces el usuario no está acostumbrado a verlas con esas utilidades. Y por eso, de repente, no se imagina la utilidad que puede tener. Las competencias es otra cosa importante. La carencia de competencias para usar las herramientas de forma profesional. Porque mucha gente sabe utilizar Facebook, Twitter o Instagram, pero ¿cómo podemos utilizarla de forma profesional, de forma académica en la educación? Eso no es algo que todo el mundo sepa. Y por último, uno de los casos más importantes es el saber diferenciar lo personal de lo profesional. Bueno, esa es una de las preocupaciones de que la vida social se mezcla con la profesional en estas herramientas. Antes de seguir avanzando, les voy a comentar un poco qué es la web social. Me imagino que la mayoría de ustedes ya lo conocen y lo usan en sus bibliotecas. Cuéntenme, aparte, quiero saber si usan en sus bibliotecas estas herramientas y qué piensan, si piensan que llegan bien a los usuarios o que están subutilizadas. Me encantaría después leer el chat lo que están poniendo y aprender un poco más de ustedes. Bueno, hay muchas definiciones de la web social, pero una de las que más me gustan es esta de Tim O'Reilly. Porque menciona dos características que me parecen fundamentales y que a veces la gente se olvida. Uno, que no se trata solo de tecnologías, sino que es un cambio de mentalidad, un conjunto de tendencias que son económicas, sociales y tecnológicas. Pero no solamente tecnológicas. De hecho, todos sabemos que las tecnologías necesarias para desarrollar los servicios que hoy llamamos web social o web 2.0 existían hace años atrás. El tema es la diferencia en la mentalidad de cómo pretenden que se use la web hoy en día. De una web unidireccional, donde el usuario era un simple receptor pasivo de información, a una web bidireccional, donde el usuario es creador de contenido. Donde el usuario tiene poder y tiene voz. Y la otra característica que me gusta es precisamente esa. Que el ambiente de la web social se caracteriza por la participación, la apertura y la red. Qué importancia la de las conexiones hoy en día en el aprendizaje, en la formación profesional, en todos los aspectos. Veamos un poquito un panorama de cómo está ubicada América Latina en cuanto al uso de web social. Un estudio que salió hace poco de Comscore, menciona que los usuarios latinoamericanos tienen un promedio de 10 horas al mes en los sitios de medios sociales, que es casi el doble del promedio global que es 5,8 horas. Aparte de esto, Latinoamérica es una de las regiones donde el uso de la web social ha crecido más en el último año. Tiene ya casi 127 millones de personas utilizándola. Y tiene 5 de los mercados más involucrados en las redes sociales, que son Brasil, Argentina, Perú, México y Chile. Acá en este ranking que hace la empresa Tendencias Digitales de la web 2.0 en Latinoamérica, vemos que la mayoría de los países tiene un alto involucramiento con este tipo de medios. ¿Cómo se genera este índice? Este ranking se basa en cuatro dimensiones. La adopción de los usuarios, la creación de contenido, si los usuarios crean o simplemente son pasivos consumidores, el compartir contenido y si son, si influencian a los demás. Es decir, si crean grupos, eventos o, por ejemplo, se juntan por determinadas causas en la web social. La penetración de Facebook, por ejemplo, en el mundial es un promedio del 10%, mientras que en América Latina es el 22%, el más del doble. Acá en esta última gráfica que les voy a mostrar sobre la web social en Latinoamérica, vemos que, por ejemplo, Uruguay, a pesar de ser un país pequeño, casi todos los usuarios que tienen internet son usuarios de la web social. Lo mismo pasa en México. La web social en Uruguay, como ya decíamos, un 54% de la población tiene acceso a internet y casi todos están en Facebook. 4% está en Twitter y hay 150.000 blogs uruguayos, que equivalen más o menos también a un 4% de la población. Y nos conectamos 10 horas semanales en internet. ¿Pero qué pasa con la interacción? ¿Somos interactivos o simplemente nos conectamos para leer, para observar lo que otros comentan, lo que otros postean? Por lo que vemos en este estudio del Grupo Radar, es muy poca la interacción de los uruguayos. 3% solamente comenta seguido sobre marcas y solamente 7% escribe comentarios en blogs. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar la interacción de los usuarios con la biblioteca. Porque si vemos que en general no son de interactuar, entonces podemos pretender que hagan diferente con nuestros servicios. O de repente esa es una de las causas que explica la falta de interacción con las bibliotecas y no la calidad de los servicios o el tipo de servicios que se presta. Acá me permití comparar cómo evolucionó el uso de la web social en las bibliotecas universitarias uruguayas desde el 2009 hasta ahora. Como verán, ha habido un amplio crecimiento del uso. En el 2009, la mitad aproximadamente utilizada, mientras que hoy es el 86% que utiliza. Y las herramientas más usadas, no sé si verán bien la gráfica que está abajo, pero resumiendo, son las herramientas más usadas que están mencionadas arriba, los blogs Facebook y RCS son las que tuvieron más crecimiento en ese periodo. Pero, ¿qué pasa con el marketing de esos servicios? ¿Estarán haciendo buena propaganda? ¿La gente sabrá que tienen esos servicios? Porque, por ejemplo, solo el 68% mencionan alguna de sus cuentas en su sitio web. A mí, cuando estaba haciendo el relevamiento, me costó bastante encontrar algunas herramientas utilizadas por las bibliotecas, porque no hacían mención ninguna en su sitio web. Claro, esto puede darse también porque los sitios web en general de las bibliotecas universitarias son más estáticos y, en la mayoría de los casos, no están administrados por personal de la biblioteca. Entonces, a veces es difícil lograr hacer cambios ahí. Pero hay que tener en cuenta, como van a ver más adelante, de acuerdo a los resultados de mi encuesta, que es necesario que todo eso figure en un lugar, en el sitio web de la biblioteca. Bueno, les cuento un poco rápido, porque esta es la parte media aburrida, cuál fue la metodología del estudio, que fue exploratoria, porque no había un estudio similar realizado. Sí sé que había algunas bibliotecas que habían hecho estudios de usuarios en su comunidad, como, por ejemplo, la biblioteca de ingeniería, pero no había un estudio que fuera transversal de todas las bibliotecas de todas las áreas. La herramienta que usé fue un cuestionario en línea, que usé las herramientas para cuestionarios de Google Drive. Y la población a estudiar fueron todos los usuarios reales y potenciales de la biblioteca, o sea, estudiantes, docentes y egresados a investigadores. Las universidades, como sabrán, la Universidad de la República, la única universidad pública del Uruguay, y varias universidades privadas. Y la encuesta se distribuyó a través de las redes sociales, listas, y con la técnica de bola de nieve, en la cual yo se lo pasé a ciertos usuarios que cumplían las características, y estos a su vez se los fueron pasando a otros que conocían que también cumplían las mismas características. Bueno, empezamos con los resultados. Primero que nada, me parece importante para ver qué servicios brindar, saber desde dónde se van a conectar nuestros usuarios. Porque es importante si se conectan de una laptop o de un dispositivo móvil, como puede ser un teléfono o una tablet. Como verán, la mayor cantidad se conecta aún desde laptops o PC, pero el teléfono está teniendo un crecimiento. No tengo datos anteriores para comparar, pero estoy prácticamente segura de que vamos a seguir viendo una tendencia de crecimiento en este sentido, ya que cada vez más es la gente que posee smartphones o tablets desde donde se pueden conectar. Y esta es la pregunta del millón. ¿Usan la web social de la biblioteca o no? Como verán, los resultados son un poquito desalentadores, porque el 55% afirma que no. Pero de este 55%, o sea, de esta cantidad, casi todos no la usan porque no saben que existen estos servicios. Lo cual me dejó muy sorprendida, porque en general las bibliotecas piensan que sí, que los usuarios se enteran de que tienen esos servicios. Sin embargo, acá vemos por las respuestas de ellos que la mitad no sabe que existen. Si vamos a analizar a los que contestaron que sí utilizan la web social, es un poco más alentadora la respuesta, porque de los que sí, de los que saben que existen, el 67% la utiliza. O sea, que el otro porcentaje no la utiliza porque no sabe y no porque no lo considere útil. De hecho, los comentarios que me hicieron era, no, no tenía idea, qué bueno, ojalá supiera y lo usaría. Todos desde ese tipo de opinión. Esto fue una de las cosas que me llamó más la atención, porque si vemos que el 32% no utiliza, el 32% utiliza, perdón, pero el 70% cree que la biblioteca debe estar en la web social. Y ahí en la gráfica les muestro las opiniones desagregadas por los grupos de usuarios, docentes, estudiantes, egresados, y por edades. Como verán, a mayor edad, más a favor de que la biblioteca esté presente en la web social, y lo mismo pasa con los grupos de los egresados, que son los que más apoyan esto. Y un 59%, como ejemplo les pongo, por ejemplo, opina que Facebook es un buen canal de comunicación para la biblioteca. En cuanto a la razón, ¿para qué utilizan estos servicios? La mayoría fueron relacionados a la recepción pasiva de información. Recibir información generada, recibir novedades de la biblioteca, noticias en general, nuevas adquisiciones. Recién el 17% dice que los utiliza para interactuar con la biblioteca, el 11% para realizar cursos, y por ejemplo el 6% para interactuar con otros usuarios y el 4% para colaborar con la biblioteca. Es decir, que los servicios que realmente potencia la web social, la colaboración, la interacción, no están todavía del todo desarrollados, o el usuario no los ha adoptado todavía en su totalidad. En esa pregunta que vi ahora de casualidad que están haciendo en el chat, las preguntas, esas fueron opciones, pero también tenían la opción otros, donde podían escribir cualquier servicio que fuera que utilizaban, y en general nadie puso nada ahí, que ahora en una pregunta más adelante voy a comentar un poco de esto. Y como ven, la interacción corrobora con el estudio que vimos antes del grupo radar. Solamente el 7% interactúa con frecuencia con la biblioteca, y el 15% a veces. La gran mayoría, 65%, ven esa columna gigante nunca. Estábamos acá. Les quería mostrar que en este cuadrante inferior de la derecha están los servicios que las bibliotecas tienen y que los usuarios no consideran útiles. Como verán, muy bajo el porcentaje de usuarios que una vez probado el servicio, no lo consideran útil. En cambio, estos son los usuarios que han probado estos servicios y que sí los consideran útiles. Y acá están los servicios que la biblioteca no tiene, pero que al usuario le gustaría que tuviera. Les dejo un segundo para que miren ahí, saquen sus propias conclusiones. Bueno, respecto a las ventajas y desventajas que ellos ven, es muy parecido a lo que la literatura general que les conté antes, que se pueden consultar sin moverse del lugar donde están, desde su casa, en tiempo real. Hay que tener en cuenta que estudios dicen, por ejemplo, actualmente, que cuando una persona escribe un tweet, por ejemplo, espera que la respuesta les llegue en aproximadamente tres horas. O sea que siempre están esperando una respuesta en tiempo real. El ahorro de tiempo también, el no tener que moverse hasta la biblioteca, inclusive algunos mencionaban ahorro de costos, el no tener que pagar transporte. Que es fácil de usar y amigable. Que pueden opinar a través de sus canales sobre la actividad de la biblioteca, estar a favor, en contra, a ver si están de acuerdo con la actitud que la biblioteca tiene y los servicios que ofrece, y usar varios servicios en un mismo lugar. Por ejemplo, si están en Facebook, no tener que salir de Facebook para contactarse con la biblioteca, sino poder hacerlo directamente desde ahí. En cambio, las desventajas, y esto también me llamaba la atención positivamente, no hay desventajas relacionadas a los servicios en sí. Si ustedes se fijan, son que el ingreso, las desventajas más votadas, ¿no? Que el ingreso prohibido en algunos lugares, por ejemplo, lugares de trabajo, que no te permiten entrar a sitios sociales, por ejemplo, YouTube, Facebook. La privacidad, que no le gusta mezclar los ámbitos personales con la biblioteca o la universidad. Y un 28% no ve ninguna desventaja. Aquí abajo les puse una de las frases que me pusieron en los comentarios, que me pareció divertida, porque es una forma de demostrar también cómo nos ven a veces los usuarios. Sin embargo, una de las causas que a mí me pareció de la falta de uso, si bien ya veníamos hablando del desconocimiento, o sea, la falta de un buen marketing, también la satisfacción, porque solamente un 18% afirma estar satisfecho con los servicios que recibe a través de la web social. Y en este cuadro, en este cuadro tenemos razones de uso profesional académico que no tienen que ver con la biblioteca, que el estudio les consultaba para qué usaban la web social con fines académicos sin tener que ver con la biblioteca en sí, para poder entender un poco más cómo la usan y cómo la biblioteca puede tener un campo de acción en estos lugares. Por ejemplo, trabajo colaborativo, buscar información, noticias, buscar trabajo y crear contactos, redes profesionales. Esta es otra de las preguntas que, como alguien comentaba hoy, si estaban las respuestas dadas, sí, todas las que están elegidas son las que yo usé como prueba para que pusieran, pero como siempre puse un casillero de otros esperando que me pusieran algún servicio que yo desconocía o algún servicio más innovador. Y eso es una de las cosas que me llamó la atención también. Nadie, ningún usuario, aportó una idea nueva, porque en esta pregunta aparte yo había preguntado los servicios que existían o posibles servicios a brindar. O sea, que no tenía que ser algo que ya existiera, sino que podían inventar cualquier cosa que quisieran que la biblioteca les brindara en la web social. Y ningún usuario me contestó ninguna respuesta diferente a las que yo propuse, que son las más comunes y las que los usuarios esperan de nosotros. Otra de las razones por las que creo que hay que abrirles un poco la mente y mostrarles que nosotros podemos hacer otras cosas diferentes, que es lo que voy a hablar un poquito después. Es como la frase que le atribuyen a Henry Ford cuando dicen que dijo si yo le hubiera preguntado a la gente qué quería, me hubieran dicho que querían caballos más rápidos. Entonces, no es a veces lo que la gente sabe, sino lo que uno como profesional sabe que le puede brindar, aunque ellos en este momento no puedan imaginárselo. Eso es importante, porque si bien es importante la opinión de ellos, también es importante que a veces no saben lo que no saben. Acá les muestro un poquito las diferencias entre el uso profesional y personal de todas las herramientas. Por ejemplo, en la columna de la derecha van a ver el uso personal y en la de la izquierda el uso académico. Si ven como un ejemplo Facebook, está en lo alto en el uso personal, 87%, sin embargo, para uso académico profesional baja solo 40%. Lo mismo Wiki, la herramienta más usada de forma académica profesional, baja 35% en lo personal. Les cuento el caso de Twitter, que es otra de las servicios de redes sociales más conocidos, 35% personal y solo 15% académico profesional. Yo sé que, por ejemplo, en España el uso de Twitter está muy extendido, pero por los resultados que veo aquí y por la encuesta de radar del internet uruguayo, en Uruguay y en Latinoamérica no es uno de los servicios más usados aún. Acá los mismos datos, la diferencia entre uso personal y profesional, pero desglosado por el tipo de usuario y por las edades. Como verán, el uso personal supera al profesional en todas las categorías, pero hay algunas categorías que están más propensas a usarlo también de forma académica, como por ejemplo los mayores de 41 años y los estudiantes. Tipos de usuarios. Otra de las cosas que me daba curiosidad averiguar era, no sé si ustedes escucharon esa premisa que dice que en la web el 90% de la gente es simplemente observadora, el 9% comenta y redistribuye información que otros ponen y solo el 1% son creadores de contenido original. Quise probar esta oración en los usuarios uruguayos y me dio unos resultados un poquito diferentes. El 25, casi un cuarto de la población, se autodenomina como creadores de contenido, otro cuarto como conversador y la mitad aproximadamente espectadores que nunca comentan ni crean información. Acá como siempre la tendencia de hacerlo por los grupos de edad. Como verán, los que los más creadores son los docentes y en los grupos etarios los mayores de 41. Acá para finalizar con los resultados, hice un ideal de lo que sería, según mis datos, un usuario promedio de la web social de la biblioteca universitaria. Las mujeres la utilizan más que los hombres, este diagrama de la izquierda es un resumen de todas las tablas que están a la derecha. Estudiante, que son los que más utilizan, mayor de 41 años. Creador, que se considera muy competente en el uso de estas tecnologías, que usa la biblioteca física. Y esto es otro de los resultados que quería resaltar. Hay una gran correlación entre el uso de la biblioteca física, es decir, ir a la biblioteca personalmente, y el uso de la biblioteca en la web social. Lo cual me hace pensar que la comunidad, digamos, el involucramiento que genera la biblioteca física, se traslada después al mundo virtual. Son los usuarios más fieles, digamos, los que después también nos siguen en las redes sociales. Y además, está acostumbrada a usar la web social con otros fines profesionales. O sea que por eso, tal vez, es que no ve extraño la presencia de la biblioteca, sino que la ve como algo normal. Está acostumbrada a usar estos servicios con fines académicos. En general, en conclusión, perdón, los resultados indican que, si bien el uso de la web social en las bibliotecas universitarias y subrayas aumentó, no es innovador, porque simplemente replica servicios que ya se brindaban por otros caminos, como por ejemplo, mail o teléfono. No utilizan las nuevas opciones que brindan estos medios para brindar servicios diferentes. La principal razón para no usarlo de los usuarios es el desconocimiento. Y este uso varía ante ciertos factores, como acabamos de ver, como género, el vínculo, la edad. Bueno, hay pocos usuarios que han utilizado el servicio que no lo consideran útil. O sea que, como decíamos, es cuestión de mostrarles la utilidad. Pero la presencia de la biblioteca no es una entromisión. Ellos quieren que esté ahí, les gusta que esté ahí. Y, si no recuerdo mal, la cifra, un 28% le gusta que la biblioteca se comunique con ellos. O sea, no le molesta si la biblioteca inicia una conversación con ellos. Descubrí que en el caso uruguayo la poca interacción, nos guste o no, es una característica general de la población. Por eso creo que cada biblioteca debe hacer su propio estudio de usuarios para ver las características de su propia comunidad. No aplican de repente estos datos a otro país. Tal vez sí, habría que ver. Y que hay diferentes herramientas para cada ámbito y que las bibliotecas deben saber elegir cuál usar y cuál no. ¿Qué significa todo esto? Después de obtener todos estos resultados, pensé mucho a ver si el trabajo nuestro era realmente útil, si era necesario. Y les quiero contar qué fue lo que yo reflexioné, a ver si ustedes piensan igual o piensan diferente. Primero, la web social está en todas partes. Cada vez más se permea la vida diaria. Tenemos ejemplos en el arte. Por ejemplo, una película, el cosmonauta, una película española que surgió como un corto, no tenía fondos para llegar a hacer película. Y a través del crowdsourcing, del crowdfunding, lograron conseguir el dinero suficiente para llevarla a cabo. Y ahora está disponible gratis, en línea, para que cualquiera lo vea. También las nuevas tendencias en educación, los MOOC, por ejemplo, los cursos masivos online, como por ejemplo el caso de este curso del MIT, donde se puede aprender cualquier tipo de tema que le interese. Y está idiomas, como es el caso de Live Mocha, una plataforma donde sos profesor y sos alumno a la vez. Que esa es otra de las líneas que la web social borra hoy en día. La diferencia entre quién es alumno y quién es profesor. Todos somos todos. Todos podemos enseñarle algo a los demás y podemos aprender algo de todos. Sí, también, este... Bueno, ideas. Les estoy mostrando esto para que vean que las bibliotecas no tienen solo por qué quedarse en tuitear información y distribuir información, sino que también pueden ser creadoras. Acá hay muchas ideas que son innovadoras realmente y que se pueden aplicar de cierta forma a las bibliotecas, ¿por qué no? Por ejemplo, el caso de Starbucks, este que está aquí arriba, que crearon hace montones ya, fueron uno de los pioneros en esto. Un sitio donde sus usuarios podían subir las ideas que les parecía que la compañía tenía que llevar a cabo. ¿Qué café te gustaría inventar? Y las ideas más votadas se llevan a la práctica, inclusive dándole regalos a los usuarios y de esa forma incitando la participación. En este sitio, Promise for Education, las personas hacen una promesa, inclusive gente famosa, actores, prometen algo que van a cumplir. Gracias. 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 Gracias.